nacidos y nacidas en el sitio de acuario mira cuenta 24 horas tú dirás bueno germes a esta hora youtube tiene la facilidad de que tú lo puedes ver a cualquier hora el horóscopo ayer lo terminamos un poco tarde estoy dándole la continuidad al horóscopo por eso te digo es bueno que lo veamos en vídeo porque me da más tiempo de grabarlo y de subirlo simultáneamente de subirlo rápidamente pero hay veces que no puede estar todos los días en el en vivo tengo que grabarlo en la noche para poder subirlo en la sección de vídeo porque te cuento estoy administrando una plataforma me estoy preparando como una como un partner estoy haciendo muchas cosas y para mí eso es importante ok pero dejar youtube jamás jamás y para qué y por qué y por qué razón mejorar es lo que tenemos que hacer mejorarlo lo vamos a mejorar vamos a mejorarlo yo estoy esperando que me lleguen dos personas si esas dos personas me llegan este año voy a estar más que feliz muy feliz y esperando que dos personas una dos no tres personas me lleguen ojalá me lleguen ojalá y esperándolas personas una persona muy importante en mi vida vamos con acuario bastos oros y la carta del diablo acuario tú no puedes estar con alguien que no te valora las cartas dicen no te arrastres por amor a nadie hay alguien que no tiene la más mínima intención por lo menos sea no es detallista no tiene detalles contigo hay una persona que no tiene detalles contigo no es detallista no es detallista hay una persona que no es detallista contigo dice la carta del diablo oros bastos no sufras por amor hay una persona que no mide las consecuencias de sus acciones no mide las consecuencias de sus actos no mide las consecuencias de lo que hace con su vida y de qué manera incluyen otras personas espadas bastos espadas bastos aquí mis ancestros me están diciendo que siento que alguien va a darte una felicidad alguien te va a dar la felicidad vas a amar vas a querer vas a sentir un amor profundo por alguien que no conoces en carne viva pero chateas hablas conversas tienes contacto es alguien que te ha dado confianza o es alguien que va a llegar a tu vida de manera virtual va a ser tu amiga tu amigo se va a consolidar una amistad y con el tiempo esa amistad que se va a consolidar te va a hacer sentir maravillosamente bien te va a hacer sentir maravillosamente espectacular te va a hacer sentir como nadie en la vida y te va a dar el amor el cariño y el afecto que tu novio que tu novia que tu pareja no te brinda que tu novio que tu novia que tu pareja no te brinda entonces bastos veo que vas como que a conectar con el amor con alguien vas a tener la dicha de relacionarte con alguien de compartir con alguien y te va a hacer sentir mariposas en el estómago que no te hace sentir tu pareja o tu novio o tu novia te pregunto tú tienes una relación con alguien que más es lo que sufres que lo que ríes más es lo que lloras que lo que saltas de alegría y aquí o quizás no la dejas no lo dejas o por por la costumbre o porque la familia por el que dirán bueno porque los hijos que por aquello por lo otro no a ti te va a gustar otra persona que quizás que quizás te va a tratar mejor te va a dar el afecto te va a dar el cariño que no te da otra persona aquí el universo el padre bueno te va a dar la tranquilidad te va a dar la felicidad hay una afinidad con una persona que vive cerca de ti o que habla contigo o que conversa contigo que te ayuda en los peores momentos de tu vida y te sientes a gusto con esta persona vas a comprar una planta para colocarla en tu casa o el palo de la felicidad o la mata millonaria o la planta de la fortuna vas a pasar un largo rato hablando con un amigo con una amiga sobre una situación personal tuya que te ha acarriado situaciones un poco complicadas en la salud bastos copas siempre tienes que cuidarte la circulación sanguínea bastos copas y bastos el cuerpo la parte física copas la sangre oros la tensión que me dice que hay un proceso circulatorio que te está causando problemas o te puede causar problemas juego con pinchazos ruptura algún tipo de malestar físico causado algo tenga que inyectarte una antitetánica o una toxoide o que tu médico te mande un tratamiento médico para para cuidar proteger y resguardar tu salud cuidado con algún procedimiento médico que te hagas sin previa revisión médica en la parte económica espadas en la parte económica aprende administrar tus ingresos para que no caigas en banca rota aprende administrar tu dinero para que no caigas en banca rota o sea tú tienes que buscar la manera de administrarte organizarte a nivel económico organizarte a nivel financiero organizarte a nivel legal porque el dinero necesitas el dinero poder afianzarlo en tus manos necesitas afianzar el dinero para que no se te escape de las manos en la parte laboral no pierdas tu tiempo dicen uy me sonó la mandíbula wow uy me sonó la mandíbula en la parte de tu trabajo no pierdas tu tiempo con personas que no le aportan nada a tu vida en el trabajo poeta es lo único que tú tienes para sustentar a tu familia si lo que tú ganas lo regalas lo obsequias lo regalas lo obsequias no estás no estás haciendo nada y todo lo que estás haciendo otra persona se lo está llevando otra persona se lo está manifestando en la parte laboral tú tienes que cuidar tus ingresos porque más temprano que tarde te quedas en la carraplana te quedas hasta en la calle en el amor bastos que paras bastos en el amor hay una persona especial que va a llegar a tu vida de una manera imprevista para darte el amor que tú te mereces usted está casado casado tal vez amas a tu pareja y eres incapaz de serle infiel amas a tu pareja y eres incapaz de serle infiel a tu pareja pero aquí dice hay alguien que va a llegar a tu vida y te va a confundir te va a ilusionar te va a mover la fibra va a moverte el alma porque ¿qué pasa? no mendigues amor hay veces que tú le suplicas atención a tu pareja hay veces que tú le suplicas el amor a tu pareja hay veces que tú le suplicas una atención al amor de tu vida no te arrastres por amor solteros copas copas y oros veo que soltero a ti te gusta alguien o no te quieres dar cuenta o o o no quieres abrir los ojos o no quieres tomar una decisión desacertada o o o sea hay alguien que a ti te gusta tú tienes amor y con alguien noviazgo con alguien que su familia no te quiere o tal vez es la relación como rara es una relación complicada pero no sientes esa cosquilla no sientes este amor no sientes esa complacencia no sientes esa este compromiso de tu relación amorosa entonces va a llegar alguien a tu vida va a llegar alguien a tu vida que te va a ilusionar con sus acciones va a estar pendiente de ti de lo que comes como te sientes como está habla contigo discute contigo pero le gustas le atraes y quiere tener un acercamiento contigo pero no quiere equivocarse divorciado divorciado emperatriz oroso quiere darte tu tiempo para no volver a fracasar dice la divorciado divorciado viuda viuda hay personas que hasta vienda de tu situación apostar a tu infelicidad aquí personas cercanas a ti que sabían lo que tú estabas viviendo pero no te lo dijeron y aquí tú sabías que tú no eras monedita de oro para la familia de esta persona tenías amores con alguien que tenía hijos x no se había casado te casaste con él con ella y de repente los hijos de esa persona te hicieron la vida de cuadritos vencieron te hicieron que se terminara tu relación o tú tenías hijos y a tu pareja le hicieron la guerra imposible para que tu pareja te dejara entonces divorcio entonces aquí vas a comenzar a vivir una nueva etapa en tu vida donde vas a darte el tiempo para pensar mejor las cosas para esperar tener una persona que de verdad valga la pena que te ayude y que le aporte sentido a tu vida que le aporte humanidad a tu vida veamos tenemos a Nery Selly Nereida Peña 23 febrero del año 1982 Nereida usted siempre ha sido una buena hija usted siempre ha sido una buena hija ¿entiendes? perdón 92 82 no Nereida no me puede hacer perder el tiempo me disculpa cancelo la consulta porque dice 82 y aquí dice 92 buscamos otra persona lo lamento María Pérez no sepan bien lo que van a colocar porque María Pérez de tu hijo el signo de tu hijo María Pérez lo lamento María Pérez vamos con vamos con Pisi no tiene que ser la persona misma ya regreso con no coloquen bien la fecha y las personas corren me disculpan pero porque perdemos mucho tiempo ya regreso gracias 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 Gracias.